VIVIÓ TODA SU VIDA A LA SOMBRA DE SU PADRE Ahora, una exposición en Salzburgo reconstruye el destino del hijo de Wolfgang Amadeus Mozart, también músico, pero sin el genio de su ilustre padre. Franz Saver creció bajo la presión de su madre, Constance, que había decidido que el pequeño fuera un segundo Mozart. Ella lo hizo trabajar para eso, tuvo lecciones de piano desde muy pequeño y luego lecciones de teoría musical y composición. La mayoría de los maestros que tuvo eran músicos y compositores muy famosos. Por ejemplo, Antonio Salieri, compositor de la Corte Imperial de Viena, por lo que desde muy pequeño tuvo que trabajar para convertirse en el segundo Mozart. Franz Saver fue profesor de piano, fundó una escuela de música y viajó por Europa para enseñar y dar conciertos, pero sus éxitos fueron modestos. Le faltaba la chispa del genio, por lo que podemos decir que era un músico y un compositor talentoso, pero no uno de los más grandes. La Fundación Mozart recuerda ahora a este músico mal amado que le legó centenares de documentos inestimables sobre la familia, entre ellas las composiciones manuscritas de su padre. Franz Saver murió en 1844 a causa de un cáncer de estómago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!